Soy el DJ Maez y esto es Dembow Meets Volumen 2 Ya saben, los mejores martes de encuentro se vive aquí en Galicia En Vila García, level, a otro nivel Vamos a esto, vamos a esto Nego Vendero, mundo oscuro, cruzando puentes Es una mala, pero así me gusta Eran las 3 de la mañana Eran las 3 de la mañana, yo estaba con los panas Me pasan las sustancias, las pensé con una tana Tú la hay amanecido, el papá no te cuernas Lo que quiere picante, con peines de patana No hay mire de los ranas, reaccionan por la lana Se pira nada por un poco el silo de marihuana Mi mera del sistema, miro me hamble de mañana Escute, hace nate, oye, mi voz se te da bala No hay mire de la mañana, se dan la coljana Me pasan las sustancias, las pensé con una tana No hay amanecido, el papá no te cuernas Yo estoy diciendo que colombiano no hay ganada Llegan mire de la lana, reaccionan por la lana Me miran nada por un poco el silo de marihuana Que es mi mera del sistema, miro me hamble de mañana Si reaccionate hoy, hoy mi voz se te da bala Hoy mi voz se te da bala Hoy mi voz se te da bala Hoy mismo se te da bala. Hoy mismo se te da bala. Agüeto. Hueso, papi. Era las tres de la mañana. El party que no es mala. Un trozo de tiguerones, cada quien con su manada. Todo el mundo estaba ruling, el aroma de marihuana. El mundo está cerrado, pero atienden por la ventana. Los menores entregamos de los dientes con una tana. Atrás de los doscientos, pa' duele hasta la mala. Hay que ponerse lindos la que hace, pa' no ser rana. Uno es timón dañado porque el lobo no se... A los tres de la mañana, terminando la morena. El mundo está cerrado, pero atienden por la escalera. Una nípula, nípula pa' que me quiera fuera. No caminan los jag situation con mi pistola por fuera. Al las tres de la mañana, yo estaba con los panas. Party ya no es mala. Senada en las tres de la mañana, yo estaba con los panas. El party ya no es mala. Tenada en las tres de la mañana, yo estaba con los panas. El party ya no es mala. Yo estaba con los panas, en marcha las mallas. Y en marcha, forma la próxima Corner, en marcha... Buena, si te da tarás. Sisté patás y de buena, vä, nene. Sisté patás y de buena, vä, nene. Si te da tarpas y de buena, sounds. Guardad Osieder soy mucha Raisinaúa. Guao nena 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 guao n Quiero pa' Buena! Si as te pa' kaumavors y de buena guaa nena Si芹e pa' ta' Gallo nena Si as pa' ta' si da buena Tú da' pasas de hermosa y yo quiero. Yo de sin pena Mi nena Si te pa' ta' si de buena Tú da' pasas de hermosa y yo quiero. Si te es pa' ta' si de buena gu sposób Tú da' pasas de hermosa y yo quiero. Pena Nena, tú te pones en chincha mi componente pa' que me caliente el oído y yo salga por ti. Sigue de coqueta que cuando te chargue aquí tú más puro no va a tener consejo pa' tú salir. Me tiene distraído, pensándote siempre, wow, nena, que amorbo tú provoca en mi mente. Tenerte fuera una bacanería de verdad, contigo no se apecha, no nada más de que sin agua. Wow, nena, dígete pa' atrás y de buena, wow, nena. Dígete pa' atrás y de buena, wow, nena, dígete pa' atrás y de buena. No te pasa de hermosa, yo quiero decir pena, nena. Guaukechuki, estoy, quiero amanecer, guaukechuki. 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 Estoy, chuki, loco, pues chiqui bebiendo. Son las tres de la mañana, los cuerdos están escribiendo, decían, él no la pone. No demostré que la tengo, ya tengo ni buena leche, tengo que cuando quiera la prendo. Ta, 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 vámonos al rapado, me atundieron un avión, pero no puede viajar. Pásame el rumbo, qué malo que quiero estar, que hasta que no salga el sol no me voy a acostar. Ta, 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 pásame la mitad, ta, 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 que malo que quiero estar. Ta, 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 pásame la mitad, ta, 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 que malo que quiero estar. Hoy quiero amanecer, guaukechuki. Hoy quiero amanecer, guaukechuku. Hoy quiero amanecer, guaukechuki. Hoy quiero amanecer, guaukech crime, quiero amanecer, guaukechuki. Tu che yufo y que estoy, quiero amanecer, una nota que yo tengo, que vas ni pudo ver, deja 때리면 de esas cate, que yo te voy a mantener, que si te pones de fresca pa' que el loco te choque y tú quieres que te empaquete. Yo te voy en paqueta Y yo se que tu lo sentite Con el tatarata Ema ven ponte bonita Que te voy a pasabocar Y no te me pongo en panti Que te voy a desbaratar hay agua Mi blog es de tiguericuero, mono, hierba y gatillero, es que tú no corres que tú eres un paquetero, antes de moverte por leer el peine entero, si no es como el de 30 yo nunca salgo el pelo, tu polo es de 30 yo pongo el de 60, y donde nos veamos es que esto justo y cuenta, y vamos a ver si tú vas a salir de está, que las maquetas nos fue llegando a las fiestas, Tiggerico Andavarul, ahora te tranquilo, Tiggerico Andavarul, ahora PAPO PAI PAPO PAI PAPO PAI PIPI PAPO PAI PAPO PAI PAPO PAI PAPO PAI PAPO PAI PAPO PAI PAPO PAio PAPO PAUPO PAI PAPO PAIO PAPO PAII TANIDO EN DJINU тех que tengo unos Valentino yo no les paro en redo eso yo no me la doy al fin cuando bajo pa las 4 me olvido de mis destinos prendo un vino imagino que me vivo la día en pacino que me quiero poneres como Nino con los ojos chino en mal andreo como un asesino lo te digo en la gorra yo siempre te las combino Y digo pi 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 berger? Pss, 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 pss… Tú corrumba calle quiero unas malas que té ruling pa' que me enrole la paye, tú corrumba calle quiero unas malas que té ruling pa' que me enrole la paye, y digo, pipi, 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 pipi. like, make, 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 make. . Simplificató en estupano Pega Sur de la boca, una mala que le sube cuando en la pared la choca tu vocabulario Mígerte que este coro no se nota y a tolovak esto se tira como bola a rebota Tú quieres ese contenido conmigo pa' hacer paquete Cacique así pegado con una nota, digiro te lo cuero, pero nada más dicen, tata, tapa, que la mate. Yo espero que tú la aguantes, Rulay, cuando esté en paquete. Ay, espero que tú el aguantes, Rulay, cuando esté en paquete. Yo espero que tú el aguantes, Rulay, cuando esté en paquete. Yo espero que tú la aguantes, Rulay, cuando esté en paquete. Venderme, bro, tú, tú, tú. Venderme, bro, tú, 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 tú. Ay, probablemente esta noche mami se te dan pileta. Ay, si tu marido llega deba mueva con tableta. Ay, solamente si me sube le voy a sacar una teta, cuando veo los peines grandes de ibariando to' el tema. Ay, las que tú sigas en OnlyFan, yo las pongo acá en cubeta. Desgúrate sin abanico, es que es loco, la machaca. O sea, yo soy el cuero porque ella es la que gata. Por más que tengas los Shouldnots la nota no me es uno. tu la aguanta y rolluje cuando te llegue. tu la gu a, Wii. Cuando te paguetes Parapapapa, paraparapapa Pata pingente con falsico, conajoana con federico Palomina para catanga test barrio puérto rico Parapapapa, paraparapapa, paraparapa Y en enero iló al parís, solo circuito lo domingo El papel hasta prendido y lo prendamos con un vino Parapapapa, paraparapa, paraparapa Miwaysesperación de protegido Para 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 Las mujeres no se cuenten ignorando Las mujeres no se acuerdan que el rumo le dan a pico y las mujeres no se acuerdan que el rumo le dan a pico y los pa' andan con una alta que antes tragan el chiquito, ponen a lo grito y rápido, a cometer delito, a rapa para papa con ella, aunque sea un ratito nuevo como este frico, aquí pierde que sea pecha, nadie tiene sentimiento, aquí tocan por esos pechados, un humo 4-2 con una pez con la cabeza y el rafa para papa, mami que aquí subimos esa. El Rey del París. Y 對 Aaaaa Aaaaa Para que tu sente el rebuleo, la ñaña y siento transadoENSando人os en los callejones, un tiguerre con teta siempre con un buchi encima, fumando mails mota para con los tijuerones. Una mala con cojones, ella tiene valor de maa, para con todos los chuqui en una nota arrebatada, no la controla y ella no eh mayor de edales, tiene la soja al cuello rondando en la madruga. ¡Oh, oh, oh, oh! es el rey del party directamente desde colombia estamos en level lounge vila garcía los famosos martes de encuentro directamente desde colombia tocando en vivo más dj Pro sizes Chata 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 ay y cielo eso es derrotar el manche de gente ¡ижa, las reyes! ¡no lo veas! mami eso no es nada ven pa'cá pa'lo oscuro pa' acá atrás pa' doblarte dile a tus manillos que tú fuiste a mía eso no es nada ven pa' acá pa' locuro pa' atrás pa' doblarte dile a tus manillos que tú fuiste a mía eso no es nada no 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 eso no es nada eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. Ay ay papá doblate, dile a tu mariillo que tú fuiste a mi a ver, papá doblate, dile a tu mariillo que tú fuiste a mi a ver. Ay papá doblate, dile a tu mariillo que tú fuiste a mi a ver. Cámbiate de baño que te juega para allá atrás y. Esperando a tu mariillo coño y que neboleo, como no pude metértelo por te metí lo dejo. Ay, eh, 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 eh. Ay, eh, 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 eh. Ey, tú no sable que la vida conmigo es un single Osteo, eso es niema, hierby, niema y no hay recreo, yeh, niema, hierby, niema y no hay recreo, yeh, niema, 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 niema y hierby no hay recreo. Y tú que eres una tigra con los bandidos de la wanna, nada más de más, es de que estaba con tu marío. Ay, no es verdad, no es mío, pero nunca me ha faltado, por eso es que la enredé el roll hay, yo no te lo he metido. Eso no es nada, ven pa' acá, pa' lo juro, pa' acá atrás, pa' doblar, te diré a tu manío que tú fuiste a mí, eso no es nada, ven pa' acá, pa' lo juro, pa' acá atrás, pa' doblar, te diré a tu manío que tú fuiste a mí, El Rey del Party 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 El Rey del Party